Los Everglades es un sistema de humedales, pero cuando colonizaron el estado de la Florida trataron de secar todo lo que eran los humedales para poder vivir. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es restaurar los Everglades a lo que fueron hace 200 años atrás. Los Everglades son de agua dulce. Entonces una de las cosas que se está buscando es ver si podemos reutilizar el agua potable que está consumiendo la gente e introducirla otra vez en los Everglades. Pero el problema más grave que tiene es que la calidad del agua que tú vas a poner ahí se vuelve importante. Lo que se está tratando en este momento es con el agua que tenemos y la calidad que existe, qué tanto la deberíamos limpiar para mantener el sistema sustentable. Lo que se está buscando es no producir ningún efecto adicional a lo que ya se hizo antes con la reintroducción de esta agua. Esto es Earth Sky en Español.